Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Tras quedar eliminado, Carballo rompe el silencio y cuenta el momento más duro del desafío de Vox. El ex participante de Gama analizó en exclusivo su rendimiento durante la difícil prueba y aprovechó para revelar sus planes a futuro. Jorge Luis Castillo Carballo es un marchista atlético, reconocido en el medio internacional por su agilidad y rapidez. Se considera disciplinado y muy ágil gracias al duro esfuerzo que hace día a día en sus entrenamientos, en los cuales alcanza hasta 120 kilómetros recorridos a la semana. Aunque de apariencia ruda, Carballo es una persona sensible que ha encontrado en el deporte el refugio que necesitaba para ser feliz. Pese a que el deportista del Tolima Grande llegó al desafío de Vox 2022 para ser un embajador de la marcha atlética en Colombia, su historia en el reality tuvo que terminar tras perder un decisivo desafío contra Duana, Samir y Juan Pablo. Luego de haber perdido la prueba, Carballo dio sus primeras declaraciones exclusivas, en donde aseguró que pese a que puso todo de su parte en la competencia, la esfera de concreto se le trabó en el túnel y resultó con sus brazos muy adoloridos. Respecto a uno de los momentos más difíciles del desafío de Vox, Carballo expresó que fue cuando tuvo que portar el chaleco. No obstante, también resaltó que vivió una situación muy bonita. Cuando tantas personas le expresaron su apoyo en ese proceso, sobre sus proyectos a futuro, el ex participante del reality contó que si bien quiere tomarse un tiempo de descanso y relajación, luego debe retomar sus entrenos para su próximo objetivo 2024, que son los Juegos Olímpicos en París. El desafío de Vox es un encuentro muy especial, no solo porque la ciudad de Las Cajas se renovó, creció y se hizo más exigente, sino porque el desafío está cumpliendo 18 años. El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son poco los programas en el mundo que logran esta hazaña. Tobias, Cundinamarca, es el asombroso lugar que recibe a esos deportistas de diferentes especialidades. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.